Muchas gracias por venir. Va a ser una cosa un poco íntima, pero yo creo que mejor, porque así también luego que sepáis que hay preguntas y tenemos reservados 20 minutos para hacer preguntas y tal, así que iría, yo creo, plantearnos que de participar un poco, que yo creo que será mejor. Y bueno, lo primero, muchísimas gracias a Attico por hacernos este espacio, por invitarnos a todas y bueno, un poco por el motivo del mes, del día o del mes de la mujer trabajadora, nos propusieron esta charla y yo un poquito, como ya les comenté a ellas, quería, o sea, dentro de que, la idea que tenía un poquito yo con esta charla era plantear una serie de temas, una serie de preguntas relacionadas con la mujer dentro de la industria del videojuego, no tanto como, a lo mejor, comunidad o jugadora, sino como trabajadora, ya que tengo aquí a cuatro personas que trabajan en el sector de los videojuegos, entonces vamos a intentar plantear unos cuantos temas que nos afectan principalmente a nosotras y contar, pues, vuestras experiencias, conoceros un poco mejor y si puede ser también que sirva un poquito de inspiración, de motivación para las chiquillas o para mujeres que estén pensando en entrar en la industria, pues mejor que mejor. Entonces, voy a empezar con las presentaciones. Bueno, a empezar tenemos a María, yo, que nació en Ciudad de México y tras haber vivido tanto en México como en Países Bajos y Galicia, ojo, decidió establecerse en Barcelona en 2005, estudió un bachilleros de gris en audiovisual, no, en audiovisual arts e ingeniería de sonido y tiene diplomas en postproducción en visual, diseño de videojuegos y certificaciones Ayan Mapping. Y os digo yo que tenemos unas invitadas, madre mía. Actualmente estudia UWA en dirección de proyectos. María ha trabajado en VFX en mansión, pero donde verdaderamente ha desarrollado sus carreras en videojuegos, siempre en el campo de la producción donde lleva ya siete años. Ha abarcado distintas plataformas y juegos, incluyendo móvil FP2, juegos casuales para niños, casino social, consola y realidad virtual y realidad aumentada. Actualmente es una de las embajadoras de Women in Games y trabaja como Head of Production en XR Games, un estudio inglés especializado en juegos en realidad virtual. Muchas gracias. No sé si quieres añadir algo a vosotros es completísimo. Eso es todo, gracias. Perfecto, tenemos también a Alan Liveras, directora de Squarebox. Es una de las mioneras de los eSports en España y lleva más de 20 años de experiencia en distintos puestos que dan una visión completa de la actualidad y de la evolución del sector. Es jugadora, bueno ha sido jugadora profesional, ha sido directora de clubes, ha pasado por diferentes marcas, por desarrolladoras de videojuegos como Nintendo. Por operadoras de torneos como ESL Gaming, brutal, ha estado en la tele, nos dará un poquito el punto de vista de los eSports también, ya que está aquí. Y ha colaborado en el primer reality de Gamers en televisión y en plataformas digitales que se llama Top Gamers Academy. Y también ahora últimamente ha lanzado un proyecto de educación innovador focalizado en videojuegos, eSports y Digital Entertainment que se llama Ascuervos. Vamos, acabo de añadir. Luego, al otro lado tenemos a Elisa Cantamesa, que es Associate Product Manager del Product Madness. Ella viene de Turín, pero ahora también castellano. Así que... Ahora está en Barcelona con nosotros y está apasionada por el mundo de los videojuegos desde que era niña. Durante sus años universitarios, su pasión por los videojuegos la llevó a participar en varias Game Jams, que también es un tema súper interesante de explorar, que es una forma muy guay de entrar en los videojuegos, en la Gamescom 2018. Tras completar sus estudios en Product Management en All Women, comenzó su carrera como Product Manager. Y ahora, en Product Madness, se ha unido el increíble equipo de Hardware. Pues encantada de tenerte aquí. Y no sé por qué... He saltado a Paola. No he saltado a Paola, pero no he saltado a Paola. Ella es Manager de Recursos Humanos en Tiny Big Cakes. Tiny Binds, perdona. Después de estudiar derecho, empezó a trabajar al equipo completo, donde descubrió su pasión por los recursos humanos. Y decidió hacerle una maestría de recursos humanos y otra en psicología. También, otro punto de vista súper interesante, que ojalá bien pudiéramos entrar ahí. Gracias a su formación, ha podido crecer en el área de recursos humanos dentro del fascinante mundo de los videojuegos. Y cuando lo está trabajando, le apasiona viajar, leer y bailar. No es como a mí, me encanta bailar. Vale, pues a partir de aquí... No sé si sentar. Me quedo aquí. Lo he dicho. Vamos a entender una serie de temitas, que todos son unos melores, como hemos dicho antes, para abrir, muy interesátiles. Es sobre lo que es ser mujer y trabajar en videojuegos. Así que para empezar, había pensado hacer un poquito de estado de la cuestión, de cómo veis vosotras, lo he dicho, como mujeres trabajando en videojuegos, cómo veis el tema respecto a otras, como además hemos tocado aquí, psicología, todas las, bueno, diferentes áreas. ¿Cómo veis vosotras el tema en videojuegos respecto a todas estas otras industrias, que partiendo de la base de que machismo hay en todos lados, de que problemas de estos tenemos en todos lados, si creéis que estamos peor, si estamos mejor? Adiós. ¿No estoy poniendo caras? ¿Quieres abrir tú? No, estoy pechando. Bueno, pues, si algo no se anima a empezar. Pues, yo empecé hace siete años en gaming, y la verdad es que he pasado por muchas culturas, la rusa, la china, sí, de las más complicadas, y ahora que estoy haciendo recruitment, la verdad es que veo más mujeres. Sí, es verdad que hay perfiles en los que todavía no se pueden encontrar muchas mujeres, pero yo creo que poco a poco se van incorporando. Sí, es verdad que hay muchas artistas, hay recursos humanos, administración, pero todavía hay pocas niveles más. Como para empezar. Habiendo trabajado más en distintas culturas, igual también nos puedes dar un punto de vista de tú, como ves por ejemplo España, o los videojuegos en España. Lo que pasa es que como también he trabajado en otras industrias, el tema de España, he visto también que hay temas controversiales también. Sí, lo conocí. O sea, hay trabajo en inversoras, todo el tema de banking, y eso, y al final hay muchos hombres también, y los mayores. O sea, yo creo que todos los temas que vamos a tratar es un poco controvertido para ser. Entonces, ya yo creo que nos mojamos y de perdiendo tanto. Entonces, yo por ejemplo, no quiero hablar de aquí, pero bueno, yo por ejemplo si trabajo en tecnología, antes de trabajar en videojuegos, y sí que tengo un poco la sensación de que puede haber un poquito de sesgo, o sea, que en tecnología había ciertas cosas que igual no te encontrabas en videojuegos. No sé si a lo mejor creéis que la comunidad afecta, igual porque es una comunidad más masculina, una comunidad a lo mejor más joven. ¿Creéis que tiene algo que ver? ¿Creéis que, por ejemplo, que hay algún motivo por el cual en videojuegos hay ese puntito a lo mejor más de machismo, de ansiedad que puede haber en tecnología? ¿O no estáis de acuerdo en absoluto? Morales que también llegan a puestos muy altos siendo muy jóvenes y con poca formación. Y cuando llega algo nuevo, o cuando no se sabe qué hacer, o se sienten amenazados o algo, al final la respuesta es como más ataca que otra cosa. O sea, que yo soy muy partidaria de la formación. Yo, entonces, cuando tenemos a alguien que es por ahí un poco más problemático o algo, es como, vale, ¿y qué quieres hacer? ¿Qué quieres estudiar? ¿Para dónde quieres ir? Y como más llevándolo un poco a poco para bajar eso, claro. ¿Tú, por ejemplo, con el tema de las gamejacks, que es un poco también puerta de entrada un poquito a este mundo, si venías de otro sector, ¿sabías a lo que te enfrentabas? O ya vienes un poquito pensando, bueno, los gamers, TM, ya sé lo que me voy a enfrentar, o no te has entendido. Bueno, como toda la gameplan que he participado estaba mujer y hombre, creo, 50%, sí, como programadora estaba más hombre, pero tengo muchas amigas que son programadoras y especialmente en Italia, porque yo he participado en la clube de la game Italia, no sabe la situación de aquí de España. Claro. Pero en mi equipo también tenía mucha mujer y, por ejemplo, nuestro juego tiene más del 70% de nuestros jugadores son mujeres. ¿Y 72? Sí, sobre todo comparado, aunque se supone que somos el 50% de jugadoras, según estudios, aunque en el 70% se ha avanzado. ¿Tú, por ejemplo? Si te ha hecho algún punto. ¿Por estar en trevas? Yo creo que la situación, desde luego, ha mejorado, pero creo que ese punto diferencial con los videojuegos, creo que viene desde el origen de videojuegos, fue grupo de hombres juntamos a programar y hacer un videojuego. Y creo que es algo que es generacional que se viene arrastrando un poco. En los 80s o finales de los 70s, no se involucraba tanto a la mujer en carreras técnicas, ¿no? En los STEM. O no se les inculcaba que podían entrar en un sector de videojuegos porque antes no había tantos roles como ahora, ¿no? Ahora puedes estudiar leyes y trabajar en videojuegos o puedes estudiar psicología y entrar en un mundo de videojuegos. Antes era puro y duro técnico, vamos a programar, incluso hasta los programados hacían el arte. Entonces, yo creo que ese es algo que se viene arrastrando de manera generacional, pero desde luego, de que cuando entré a la industria ahora, gracias a todas estas iniciativas, ha mejorado bastante. Pues, el nivel, supongo que, lo que hablábamos antes entre nosotros, a nivel e-sports, creo que todavía el tema de rivalidad y eso continúa más entre hombres. A ver, te tengo permiso. Sí, sí. No, que, bueno, o sea, lo que estabais diciendo, yo creo que hay una parte que es cultural que vamos arrastrando, que eso no podemos decir que es parte de un sector, o sea, no no podemos decir que el sector en sí, sino que venimos arrastrando algo educacional y culturalmente de muchos años, entonces cambiarlo de un día a otro es súper complicado. Eso por un lado. Luego, lo que decíais, de compararlo con otras industrias, yo, por ejemplo, vengo de la comunicación y claro, en la comunicación dices, oh, pues hay muchas mujeres que son periodistas, claro, pero también ha sido un poco lo que decías tú ahora, un sector en el que, no es como lo de los juegos, este es de chicas, este es de chicos, pues esa división a nivel de educación ya desde casa es la que nos ha llevado a las generaciones actuales a un poco elegir nuestra carrera, que creo que ahora es cuando empieza a cambiar realmente, porque tienes referentes que trabajan en el sector y que hacen cosas que no tienen por qué ser solo marketing o solo tal, o sea, que puedes optar a lo que te apetezca. No suelta poco de tiempo, pero bueno, estamos ahí. Desde luego, son cambios que se verán en generaciones y que efectivamente no se ha cambiado de idea para otro, pero luego también estás a cosas de, bueno, estas cosas cambian con el tiempo y luego estás dentro y ves que con el tiempo cambian las iniciativas. Claro, el hecho que se visibilice o que tengamos charlas o que lo pueda ver alguien para que tú seas un referente para ella necesita verte, si no, no sabe que existes. Porque parece que se hacen cosas y luego con el tiempo mejora, y bueno, mejora con el tiempo y con las acciones. Hablando de más mujeres que se incorporan a esta industria, vosotras creéis, después de haber visto, por ejemplo, equipos más diversos, en este caso, con más mujeres, no quiero limitar la diversidad de las mujeres porque como es el tema que nos toca, pues vamos a hablar de eso. ¿Creéis que el hecho de que haya más mujeres partimos de la base de que sí, de que enriquece cualquier departamento y al final acaba traduciéndose en el producto? Que yo creo que siempre se exploran temas distintos, hay tonos distintos, hay resultados distintos. Vosotras en vuestra experiencia notáis eso, por ejemplo, notáis cuando un juego que decís aquí tiene que haber una mujer detrás, o notáis por ejemplo en las dinámicas o en los ambientes de trabajo que eso tenga una repercusión directa, o tenéis alguna anécdota o algún ejemplo que dirás, mira, aquí se nota que tienen esto en cuenta o que hay más mujeres o este juego por ejemplo que me encanta se ha pegado un cambio desde que por ejemplo han implementado estas políticas y hay más mujeres. Yo creo que los equipos diversos siempre enriquecen más. Quizás no lo he notado tanto en un juego en sí porque no me gusta caer en estereotipos de, ah, este es el toque femenino, no me gusta caer en eso, pero sí que lo he notado quizás a nivel políticas de empresa se tienen en cuenta mucho más temas que lamentablemente o no sé, si nos tocan a nosotros, antes estábamos hablando de conciliación familiar para quien elija y otros asuntos, esto es un mero raso, pero es mero dolor menstrual y que antes no se tomaba para nada en cuenta y siento que ahora los departamentos de recursos humanos sobre todo las empresas están creando políticas para cubrir todo esto, no sé, a mí es lo que me parece, lo que quizás lo que hemos podido aportar es que se abarque y se acomode y se haga un ambiente inclusivo para distintas necesidades. en general nosotros somos bastante flexibles, también te digo que he trabajado en una empresa bastante grande de recursos humanos y había un poco de abuso con el tema también, por el otro lado. Y al final es lo que pasa, ¿no? uno da ciertas libertades que tiene una gran responsabilidad y está en cada uno como lo utiliza. Pero bueno, nosotros damos esa flexibilidad horaria de tener que hacer algo, no pasa nada, nadie controla, hay unas goals. ¿Se cumplen? Sí o no. Y ya está la responsabilidad de cada uno. Está tomando un poco, perdona, es que te me ha venido a la mente lo del toque femenino. Igual no es tanto el toque femenino, pero por ejemplo, lo digo porque es que estos días se está hablando muchísimo, por ejemplo, de la peli de Real, de Real, que dices, ostras, ya no es que sea un toque femenino, es que hay cosas que yo creo que en un equipo que es puramente hombres y que los de arriba son hombres, los de abajo son hombres, el vicario es un hombre, es que hay temas o puntos de vista que al final se tiene que reflejar sí o sí en el producto. A mí, por ejemplo, me viene a la mente Overwatch, que es un juego que a mí me gusta mucho y hace que ahora está súper de moda, pero enseguida, por ejemplo, cuando ves los personajes, cuando ves que no hay un personaje que es la chica y que su personalidad es ser la chica, yo creo que ahí transluce un poco que puede haber un equipo detrás, luego ya ves, pues si encima ves diferencias de cuerpos, diferencias de todo, ¿no? ¿No crees que un poquito sí se...? Ahí te doy totalmente la razón. A ver, no sé, desportaros bien. No, temas de estereotipo no me refería a que si era más como más dulce el juego, más padre. Claro, no. Pero sí tienes razón que a nivel videojuego sobre todo lo vemos en triple edad, las mujeres o las figuras femeninas completamente sexualizadas y yo no veo a ninguna de nosotras estando a favor de eso de vamos a hipersexualizar y hacerlo a mí. Yo no lo entiendo. Yo creo que no. ¿Todo si hipersexualizamos todos o ninguno? Ahí está. Dejadamos. ¿Qué opinas tú de los hombres hipersexualizados? Estaba... No, de hecho, estaba pensando en si tenía algún ejemplo concreto, porque al trabajar también en localización con intento pensaba, pues sí que es verdad que a veces leías un texto que sabías más o menos que lo había traducido. Esta pasa por aquí, Pepe, ¿para qué ha pasado? No sé qué. Y era... No por el toque femenino tanto, sino por el estilo de cada persona. Es decir, lo que enriquece un equipo es que tengas gente diferente porque al localizar, localizas tropas, localizas cosas que no son traducción pura. No me ponés de la lengua que te doy la lengua. No es una charla también. Pues esa es la venida también. Sí, no, total, yo creo que ahí se permea muchísimo. Es que la persona, el carácter, incluso la... Pues por ejemplo, hablando de diversidad, cuando por ejemplo empiezas a... A mí, es que esto es un ejemplo concreto, cosas concretas que han podido pasar de, por ejemplo, escribir un texto, que el texto sea un poquito ambiguo y que desporhecho que la persona cuando habla de su ex, por ejemplo, si es una chica, pues de que su ex es un chico. Claro, luego está lo de los idiomas, ¿eh? Cada idioma tiene su... que a veces hay machismo de este importado y a veces hay machismo nuestro que lo metemos porque sí, porque patatas, ¿no? Porque decíamos que cada país además tiene ojea de su propia cosa. Entonces, yo creo que sí se puede reflejar directamente en el videojuego, en este caso, en el producto. Quería hablar también de los estereotipos, ahora que decíamos que si hubo juegos de mujeres como trabajadoras, vosotras habéis notado, por ejemplo, que ya se os cargan a las espaldas unos estereotipos ya nada más entrar, por ejemplo, hablando de los roles, que decíamos, pues, si eres una mujer, van a dar presentado que eres la de recursos, la de arte, ¿sabes? Que a lo mejor te explican cosas porque dan por hecho que... Yo, por ejemplo, tengo una compañera que se quejaba que era de comunicación, que decían, bueno, es que me contratan de comunicación, pero, por ejemplo, dan por hecho que por Halloween le voy a decorar la oficina y yo de decoración no tengo ni puñetera idea, entonces, no son cosas súper graves, pero son estereotipos que tú, antes de entrar por la puerta ya te los han metido, ¿no? Entonces, ¿cómo os ha afectado esto? Si tenéis también alguna experiencia. No sé, pero yo cuando digo trabajo en videojuegos y uno me dice, ¿hay programas? Y es como, no, lo mío es más aburrido. No sorprende, de hecho. Claro, pero siempre me lo preguntan. Eso es lo único que viene a la mente. Es verdad que, si piensas, recursos humanos o office manager, la gente directamente piensa que es una mujer. No sé por qué la gente piensa que un office manager de un estudio de videojuegos siempre va a ser mujer. Bueno, en general. Pone a nivel directivo, que sí que es verdad es mucho más difícil encontrar mujeres. O sea, te encuentras en una sala en la que generalmente estás sola. Sí que me ha pasado que cuestionen de una manera soft el liderazgo que tú ejerces. O sea, el mío, por ejemplo, es bastante de buen rollo. Yo tengo una forma de liderar, muy de equipo, no me gusta que haya... Bueno, tengo mi forma de hacerlo y eso, para otro tipo de liderazgo, puede no parecer correcto o puede no ser duro suficiente. Como que tienes que ser más dura y a mí me han llegado a hacer comentarios de eso de, es que you are too nice. Y dices, pues lo siento. ¿No? Y a intentar ser una borde. Y es que, eso sí que me ha pasado. Es que puede ser que yo también me haya encontrado ese rollo de, bueno, después de hablar con muchas mujeres de los videojuegos, de, bueno, esto pasa, esto a mí me pasó, a mi amiga le pasó. Pero yo soy una mujer de armas como la que tengo mucho carácter y a mí me da igual. Y es como, bueno, y de repente empiezas a contar y todas resulta que tiene mucho carácter. Y yo, a ver si va a ser, que no, bueno, a ver si va a ser que siendo una mujer en un entorno que te has obligado a comprar. Ya se hace una selección antinatural de decir, mira, es que no eres así o se te come. Y esto tampoco es justo para nosotras. Y ahora que pones límites, todo un acojonado. Claro, que te digo también, la culpa también es del resto. Quiero decir, la gente parece que respeta más al que le impone que al que viene siendo tú nice. Claro que no, pero por eso decía que a lo mejor si empiezan a pasar los años las mujeres que quedan, no es que seamos todas de un perfil, pero sí que parece que tienes que desarrollar ese, porque al final hay mucha gente que viene a trabajar, por ejemplo, los hombres que tienen sus problemas pero no tienen ese problema. No tienen el problema de estar todo el rato defendiendo su trabajo, defendiendo su liderazgo. Y te digo otra, a mí en ese momento cuando me hicieron ese comentario no me compararon con un chico, con un hombre, sino que me compararon con otra chica que era, tendrías que ser más como ella, como más borde, más dura, más tal, y pensé, pues vale tú de esto. Bueno, es que eso es otro tema, la relación entre mujeres, en el feminismo se habla del síndrome de la abeja reina, ¿no? Pero claro, si sois jugadoras, sabéis que casi siempre si tenéis una afición que te viene de pequeñita, eras la chica de los videojuegos, la única del grupito que jugaba eras tú y entonces esto, ¿creéis que se traslada luego al mundo laboral? A mí me ha pasado, que luego encuentras a la otra chica que era la única en el departamento y tener como que al principio hacer ese rito de decir, no soy tu enemiga, ¿no? no tenemos que trabajar también nosotras, ¿no es la verdad? A ver, igual depende del departamento, en mi caso digo es que no había otras, estoy pensando en un caso concreto, una empresa concreto donde solo estaba yo, por ejemplo, había otras chicas pero estaban en marketing, en recursos humanos, en comunicación, entonces se estaban muy amigas con la... de los departamentos. Igual, sí. Sí, igual no te has puesto, chelo. Cuéntanos, hombre. Otro día. Vale, entonces, quería hablar del tema de la retención, de por qué muchas veces las mujeres acaban abandonando esta industria, aunque no os haya pasado a vosotras porque efectivamente aquí estáis, pero por qué creéis, aunque no hayáis tenido esa experiencia, por qué os hace... o sea, ¿cuál pensáis que es el motivo de que... hablábamos antes de que se necesita hacer un cambio en la educación, claro, hay que cambiar muchas cosas desde muchos frentes para que luego veamos mujeres en todos los departamentos, pero por qué hay un momento que dicen me voy o qué os hace a vosotras decir mira, a pesar de todo esto, esta industria yo creo que vale la pena luchar por quedarte porque siempre... ¿sabes? La verdad es que a mí me gusta la industria, o sea, con todo lo que tiene, al final he trabajado en muchas industrias, en recursos humanos en esta empresa había la mayoría de las mujeres y me he encontrado cada una que también tiene tela porque esa es otra, vale, es una industria de hombres, la mujer llega, se tiene que imponer, tiene que ser más agresiva, que no sonría tanto, etc, y llegas vos con tu buena onda y de repente es como ¿y yo qué he hecho? Relaja. Pero es como al final un tiralla floje que se puede dar en cualquier sitio también. pero no crees que por ejemplo tú a lo mejor cuando vas a trabajar deberías centrarse en trabajar, eso es algo que solo nos pasa a nosotras, que tenemos que ir calibrando en plan a ver cómo me presento, no quiero ser demasiado soft porque entonces me van a decir que soy soft pero tampoco quiero ser la borde, yo creo que eso es una cosa que más bien nos pasa a nosotras. puede ser pero yo he aprendido a que soy esto y a que me gusta bien nada. Ya está. Desde luego es que yo creo que si seguimos aquí es porque hemos tomado un poco esa postura porque si te asociamos por eso de cara a gente que a lo mejor dirá bueno es que esto a mí me ha pasado alguna vez decir ostras me vale la pena a lo mejor aguantar ciertas cosas. Yo después poner los ejemplos a nivel de jugadoras muchas dejaron de jugar en su día porque bueno no estaba la industria como para trabajar de jugadora no había sueldos por lo cual ahí se cayeron muchas por el camino otras porque decidieron pues como ahora voy a trabajar en serio era como esa impresión de que los juegos son videojuegos son para un hobby y ya luego las que a lo mejor me voy a casar voy a tener hijos no tengo tiempo para esto ¿y esas eran ellas? Sí, sí, sí todo esto yo ahora en medio de jugadoras la mayoría la han tomado otros cambios por estos motivos no sé si conocéis el programa pero te lo hablábamos antes como una operación triunfo de Eymars entonces ella tiene la experiencia de las mujeres y las chicas de jugadoras para el programa en general en mi carrera cuando yo jugaba mis ex compañeras casi todas han dejado jugar casi no ese era un poco el tema y en compartir con ellos igual no es la misma no es el mismo concepto y a ver ellos también muchos han dejado jugar porque en ese momento no había tampoco una carrera que hacer pero me los encuentro ahora y le digo ay, ¿sigues aquí? como diciendo pero ¿por qué? ¿no te has ido a la vida normal? y yo pues no es que esto también se puede uno trabajar sí que es verdad que otro motivo de los que existen para dejar es a lo mejor que la gente no tenía claro que había más puestos de trabajo después del jugador eso es algo que se está viendo ahora o que los sueldos también eran un poco muy buenos y bueno, yo creo que cuando te haces mayor hablando de lo del techo de cristal al final tienes necesitas pero bueno esto necesitas igual los ingresos te pasa al revés cuando llevas un centro nivel serio eres demasiado señor para casi todos los puestos y nadie te considera porque cree que ni siquiera te pueden pagar supongo pero por ejemplo si tú no ves tantas mujeres lo que decíamos antes de entrar en una empresa y decir vale, sí hay muchas mujeres pero todas están aquí yo quiero saber que tengo posibilidades de ascender en la empresa porque conforme crezca al principio te da igual cuánto ganas te metes aquí con la ilusión pero al final lo que tú dices es un trabajo y si tú ya tienes la perspectiva de que no vas a poder subir porque a lo mejor todo el comité directivo son hombres igual dices hasta aquí y voy a volver a un motivo sí, igual eso depende de la cultura de la empresa porque hay muchas empresas de videojuegos por ejemplo en la que si no son francés no subís da igual si no, perdón si no son francés porque la empresa es francesa si no subo es ruso porque la empresa es rusa y nada tiene que ver con ser mujer o hombre claro, o sea el problema será ser francés o no ser francés claro, pero al final pero además tú si eres mujer a lo mejor se te halla de lo del francés con lo de que no tienes acceso a los propios ya te vola y ya quiero decir bueno, lo del hecho de cristal yo no lo he vivido en la industria pero, ¿quieres decir? la estadística está ahí sí pero bueno por ahí va lo que pasa es que acá hay algo vos haces la entrevista y ¿qué haces? tiras para abajo porque tenés miedo a pedir más y eso era lo que ya estábamos hablando de la cultura de lo que arrastramos culturalmente del país de todo pedir más y seguro que eso ya esto puede tener que ver con la síndrome de impostor a lo mejor en la que puede puede ser si la habéis experimentado yo por lo menos me he dado cuenta que fuera de nuestro país te llegan a pagar bastante más y del doble y del triple pero es que aquí hay como no sé vamos a ir al tascaíto pero eso pasa mucho ¿no? que a lo mejor nosotras tendemos a hacernos más de menos a decir lo de siempre no, si no cumplo todos los requisitos ni me presento eso tal cual si tal cual hay gente que tiene que conciliar unas cosas u otras yo en mi caso por ejemplo tengo una condición crónica y una vez me pongo pocha y durante o sea yo tuve que trabajar en terapia el síndrome de impostor literal porque decía bueno si me pongo pocha o pido más días de enfermedad o tal y aparte que se me implora muchísimo nuevamente la regla y otros temas y tal yo no como voy a pedir esto o como voy a llegar a este puesto y y al final es que lo que dice las estadísticas está ahí muy pocas mujeres son llegan a cargos directivos o son las CEO de una empresa de videojuegos o son las managers realmente muy pocas generalmente es un board de directores y todos y todos todos hombres ¿no? entonces hay esa manera de romper para que alguien pueda llegar ahí pero bueno y hablando de ese nombre de impostor pues eso parece que se nos dice de bueno pues si tú tienes unas necesidades o simplemente por la cultura que traemos pues no puedes pedir tanto o no puedes ascender y al final pues son techos de cristal que hay que ir rompiendo pero los hombres que forman parte de ese board ¿cuántos años tienen? ¿tienen nuestra edad? ¿tienen 20 años más? por ahí por ahí la edad no sé yo creo que eso se va rompiendo y se va adaptando a la sociedad en la que estamos viviendo hoy en día poco a poco pero es que nosotros pasa que tienen mi edad porque siendo yo violina digamos si tiene mi edad son tan violinos muy yo y a veces menos si es lo que decíamos antes las cosas con el tiempo no cambian no cambian un poco porque hay iniciativas y también yo creo que se sabe que al final voy a intentar hablar de las cuotas de la discriminación es una broma interna que tenemos de la discriminación positiva que hablando de esto dices vale yo estoy en una sociedad que para ciertas cosas me lo pone un poco difícil me pone cosas en mi contra entonces podemos hablar de formación de charlas de seminarios pero al final hay un poco que atajar desde todos los frentes porque si educamos a las niñas luego llegan pero no tienen referentes entonces hay que atacar un poquito desde todos los lados y la discriminación positiva o las cuotas para forzar un poquito un porcentaje de mujeres es una forma como muy directa que si más está demostrado que mejora las cosas de decir bueno pues no hay ningún hombre ay perdón no hay ninguna mujer en esta a este nivel de trabajo y no las encontramos porque no sé bueno pues ahora va a haber una ley o se va a forzar esto para que empiece a haber mujeres ¿no? ¿qué opináis de esto? a mí me encantaría contratar mujeres developers y lo que haga falta pero no hay tantas eso es lo bueno grave en el trabajo no hay tantas efectivamente pero ya pero es decir en el momento en el que no hay tantas ¿qué os parece? decir bueno vamos a forzar activamente aunque a lo mejor haya que formarlo un poquito más o haya que buscar un poquito más o haya que decir bueno pues a lo mejor tiene un poco menos de seniority pero estamos comprometidos con esta es que no hay hay pocas no tiene nada que ver con decir una persona tiene talento vos lo ves y decís me da igual la formamos y sabes que va a atendir entonces nosotros invertimos en eso evidentemente porque al final lo que buscamos es talento pero cuando no hay mujeres o pero no todos los estudios evidentemente te da una pereza invertida en formar a alguien para llegar a una cuota y a una paridad y el problema creo que es más profundo es el por qué no hay mujeres o sea por qué no están aplicando mujeres yo creo que sí hay developers pero por qué no están llegando a este sector por qué no están aplicando creo que el tema viene mucho más para más para atrás bueno ya creo que quería hablar no para mi experiencia tengo mucha amiga developer pero que no trabaja en el mundo del video de hueco también no le gusta la economía industria es una por ejemplo mis amigos tengo muchos amigos que han estudiado en economía y programadores también y me dicen que no está mujer en la escuela y creo que es un problema antes porque se nos está o ahora es un problema por eso decía lo de atacar en todos los frentes porque si podemos educar a las niñas pero por ejemplo yo pienso en gente de mi edad y es un poco lo que decías tú que no se conocen en los puestos no se conoce se puede vivir de esto los videojuegos es un trabajo claro entonces sí que hay que por ejemplo incentivar a las niñas para que estén en tecnología etcétera pero a lo mejor incidir en todas las etapas de la vida en las señoras gamers o las señoras de la industria y decir bueno pues hay gente que se está reciclando si ahora se lleva tanto por ejemplo reciclarse en ser programadora pues por qué no decir ostras vamos a poner esta cuota vamos a poner esto tal y a lo mejor no es tan difícil traer mujeres de tecnología o traer mujeres desde otros sectores que son un poco primos hermanos haciendo hincapié en que los videojuegos o se puede vivir es un trabajo serio etcétera entonces yo creo que también bueno en serio seguro claro no es en serio pero quiero decir que al final sí que creo que los hombres si lo tienen de hobby si luego aunque sean papis están yo que sé jugando al fifa y hay muchas mujeres es que ahí por eso llamamos la parte de educación yo miradas han visto jugar mis padres y llegó un espectrum en su día y yo empecé a jugar al espectrum y del espectrum pase al pc y entonces para mí ha sido como natural lo raro era que yo estuviera jugando o entrenando y miraba una niña y me dijeron ay que aburrida ¿qué haces haciendo eso todo el día? ¿qué es esto? ¿qué rollo? tal claro porque para ellas era como algo que en su casa no se ponía como algo normal como quien se va a jugar a la calle o no jugaba nadie o jugaba el hermano porque el hermano ha regalado la consola pero claro esto no se está todavía arrastrando nos seguirá un poco arrastrando unos años más hasta que consideramos que cambie totalmente por eso digo que a lo mejor a mí que siempre me parece lo de decidir en las niñas me parece súper importante pero igual es porque yo ya no tengo edad de que influya en mi vida pero ya puedes influir en tus hijos o tus solos o tienes que guay bueno si es lo que decía antes de si las mujeres o niñas o chavalas que entran se encuentran solas se encuentran que tienen no porque vosotras no pensáis que a veces cuando te forman te ilusionas y dices va yo voy a ir aquí contra viento y marea llegas y eres la única no hay ninguna jefa mujer no hay ningún tal nos parece que a veces representas un poco a las mujeres y eso es una carga que no quieres desde la carrera claro desde la carrera eras la única mujer en mi clase entonces parece que si fallas es porque claro las mujeres no sé qué si falla un chico pues será que se le ha dado mal pero si fallas tú es como claro ya se saben las mujeres si eres la única chica y haces algo mal es como claro que para qué la habéis confiado lo que pasa es que hay tantos otros puestos y gente en general hay que hacer las cosas mal que tampoco quiero decir que intento no llevármelo al tema de eso porque ya si no es que de verdad es muy loco en este sector vale yo aquí quería hablar de este de un tren de TikTok que somos millenial porque estamos al día que es Feminist Power Moves que es una especie de cositas pequeñas que haces tú como para tus adentros sin necesidad que sean grandes gestos sino como pequeños cambios que haces en tu diaria porque en un momento dado te diste cuenta de vale yo esto yo no lo tolero más o mira esta cosa en especial me da mucha rabia y ahora que como cambiarte tu la mentalidad por ejemplo lo que decía antes de ir andando y decir ostras es que siempre que viene un señor me tengo yo que girar pues ahora voy a girar más y si me pego de esto me lo pego pero yo ya no voy a apartar más pues un poco en el mundo laboral decir pues no voy a cuando dicen ya no voy a llamar más chicas ¿por qué me sale a decir chicas en el mundo laboral? hombres y chicas no pues ya no voy a decir más chicas voy a decir mujeres o ¿por qué siempre que empiezo una frase en una reunión digo perdón o digo creo que pues ya no voy a decir más creo que voy a ser como un señor y voy a decir pues tengo la razón hay alguna cosa de esta que no yo ya lo dejo que me interrumpan sobre todo macromelones importantes parece que todo el mundo me quiere pisar o mansplanear de alguna manera ese es otro otro macromelón no dejo que me interrumpan tengo la misma presencia y la misma importancia que el resto de la gente que está en la reunión no sé si no lo digo nada o sea era por no a ver que es algo como cosa activa que diga o que haga no puedo pensar en nada pero sé que siempre intento o sea en mi caso intento nunca cambiar o sea yo sigo siendo la directiva que viene así a la oficina y me da igual donde digan bueno es súper importante la imagen la ropa otro menor hombre es que parece bien que se me hace el traje de un claro de hombre en general que en mi empresa puedes vestir como quiera pues yo he visto así y estoy más cómoda así y así me siento a gusto lo mismo con las decisiones lo mismo con ese sentido he intentado mantenerme bien la que soy igual que lo que decíamos del liderazgo yo sigo llevando mi liderazgo y a mi no le guste pues hasta luego y enseguida soy una chepa pues mira ya un poco haré después pero pues yo he tenido sentimiento encontrado porque cuando empecé en videojuegos me compré mis primeros jeans y una camiseta de estas así un poco más tiradas porque yo soy más clásica y digo guau como aparezca con la falda tubo se cagan todos y tuve que ir como poco a poco para generar esa confianza desde ida y vuelta y que no me vean como a ver qué pasa no perteneces al grupo no me perteneco ¿tú tienes alguna experiencia? tengo experiencia muy positiva en verdad sí, no, no quiero porque sea negativa así no para mí es yo soy me y voy a ser como soy no si no te gusta no te gusta no para mí no es un problema no es mío y con mi trabajo son muy afortunada porque he encontrado todos mis compañeros me respetan no me soportan no porque soy hombre no porque soy mujer perdona o no soy hombre porque porto valor a la empresa y por lo que he estudiado y por lo que he hecho no por mi sexo como tiene que ser como tiene que ser me hable un montón llevamos bastante rato yo creo que se nos ha pasado un poco rápido no sé si tengo alguna cosilla así para hacer el cierre pero no sé hasta qué punto queréis participar preguntar hago un poquito el ¿eh? o al pato pero quería hacer lo de los consejos para acabar en bonito trajo la última si quieres no bueno si no quieres decir no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé ostras pues esto me hubiera gustado saberlo antes de entrar o ¿qué le dirías a una chiquilla? lo que os parezca a vosotras más más útil profunda estoy pensando estoy pensando yo a nivel general para todo el mundo yo creo que la formación y la información son dos cosas que la gente tiene que consumir y tener en cuenta en este sector muy mucho porque al principio sí que los que hemos empezado a lo mejor y nos hemos ido dando todo y hemos ido tirando para adelante y no había ni nadie a quien seguir ni nada que aprender era muy a prueba y error y ahora creo que tienen la oportunidad yo no lo digo solo por escuelos sino en general que creo que observar mirar las redes informarse leer y luego formarse es la la clave para entrar a trabajar explica un poco si quieres qué hacéis en escuelos ya que estamos en el negocio sí bueno estoy identificando justamente que todos estos años en todas las entrevistas que he dado siempre decía no es que la educación es que la formación es que nos falta ese y ha llegado un punto y le he dicho bueno ahora me han dado la oportunidad voy a llevar todas esas ideas y creo que es muy necesario para el sector en este caso de los esports que crezca a una mejor velocidad y de mejor calidad quizá el crecimiento si hay una formación si hay gente preparada porque cuando hay un sector en auge todos sabemos que todo el mundo le hace un pillo a eso y va corriendo y te vende de golpe una moto alguien que viene de no sé dónde y mucha gente se lo cree qué importante es que sea gente que haya trabajado en esto y eso parece que no pero es muy bueno tenéis vosotras vuestra inspiración con la mejor inspiración lo tenía pero creo que se me fue y después hablamos no, básicamente perder el miedo a la tontería esa de ay, si digo que no me van a despedir si hago otra cosa me van a despedir será lo que tenga que ser decir que no pedir lo que valgan uno tiene una formación hablar unos idiomas y al que le gusta viene al que no a casa bien gracias vamos a pagar todo funciona si, no para mí como he dicho primero y para mí trabajar en el momento que hago es un sueño que ahora se ha realizado pero para mi experiencia mucha compañía por ejemplo triple E o seminares le gusta para posiciones más juniores que tenía una experiencia del juego y esto creo que alguna vez te va a poner que tú no puedes pasar porque no tiene un año de experiencia pero una posición que tiene un año de experiencia para bajar no es muy fácil encontrar siempre tener experiencia por ejemplo haber jugado mucho a videojuegos si, no o está en alguna empresa que jugar hoy del juego se cuenta como experiencia otra empresa a vos y para mí que me ha ayudado mucho y estaba como he dicho primero en la Global Game Gen porque primero no se sabía que rueda una mujer para tener el modo de videojuego yo he participado en diferentes Global Game Gen y me he sacado un buen porque están programadora artista todo el lado de manager marketing bueno las clases que ya si hay alguien que no lo sepa explica un poquito si quieres si es en 48 horas necesita crear un juego de B0 tiene un tema por ejemplo el tema que en un tema que he participado estaba la sonda y con este tema necesita crear un juego y están personas que están estudiando o personas que para encontrar el juego o porque necesitan descubrir gustaría saber cómo pasa en el modo videojuego de seminarios es como un cursillo así acelerado de los roles que hay de un poquito de estrés que se vive pero tú necesitas precisar algunas cosas a lo mismo y se nos ha programado puede ser un juego de mesa a lo mismo porque no es un no es para videojuego es para un juego de mesa y que salen cosas precisamente súper originales a veces porque al no ser un entorno tan convencional y tan encorsetado puedes tienes ahí todo un horizonte de posibilidades sí 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 no es muy largos y muchos amigos sí sí también muchos amigos que cuando empiezas en una industria es importante sí sí no tiene mucho contacto y no para mi experiencia estaba con encontró toda esa escuela que estaba muy abierta y estaba muy fácil en hablar de todos los temas yo lo que le diría a niñas sobre todo a las jóvenes o a las señoras o a quien quiera acercarse les diría que esta industria es tanto de hombres como de mujeres es de los dos que crean en sí mismas y que se puede llegar a altos cargos se puede tener una empresa se puede llegar a donde a esta persona a esta mujer le apetezca y si no hay puertas pues es que una se las cree pero esta industria es para todos yo también voy a decir la mía porque si si te llegas a la industria de los videojuegos puede quedar un momento si eres mujer te sientas un poco sola puede que no puede que todo te vaya perfecto pero si tienes algún momento en el que piensas otras igual ahora mismo tener alguna mujer que haya pasado por algo parecido o que tenga tres años más que yo y me diga tranquila esto es normal o hagas un poco de piña aquí en España tenemos una asociación que se llama GENDES y tienen organizan actividades organizan game jumps organizan meetings meetups que le llaman en Barcelona cada dos por tres ahora que no hay tanta muerte tienen canal de Discord tienen y yo sé que ha ayudado a muchas mujeres que hayan tenido muchos proyectos chulos y está abierta a cualquier o sea esto sin algo de lucro ni nada yo no estoy haciendo una producción esto es para cualquiera es para estudiantes mujeres interesadas es para mujeres y personas no binarias y es tan siempre capaz de recibir a gente así que pues ahí lo dejo y ahora si queréis este chico tiene una pregunta que queréis aportar comentar preguntar que amo no, 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 vale gracias muy interesante la charla quería comentar que la Asociación Española de Videojuegos tiene una presidenta por fin bueno, hacía un tiempo que poco a poco vamos avanzando ahí pero la pregunta que quiero hacer es bueno yo vengo de una empresa que se llama ProductMand es igual que Elisa y ahí tenemos 57 posiciones abiertas pero lo que quiero decir es a esas ofertas me gustaría tener en el dato pero se apunta un porcentaje de pequeñas mujeres no es que no a las mujeres no les interese creo que es que se ha hecho antes hay pocas mujeres y creo que ese problema hay que resolverlo antes en la base en primaria en secundaria en la universidad yo tengo una hija de 7 años ¿cómo puedo hacer para que se interese por estos temas? no sé ¿cómo podemos hacer que hay más mujeres estudiando ingeniería informática por ejemplo? si queremos que además de Belong necesitaremos más gente informática eso también para gusto de lo que le guste a tu hija pero creo que la base también es darle una visión más global de que no solo hay developers, artistas y designers que hay todo un abanico detrás de roles que ella puede ejercer entonces si hay algo que le guste también darle la oportunidad de decir bueno este rol que te gusta también de esto también se puede trabajar en videojuegos de esta manera o de la otra esto se ve en formación yo me dedico a la producción no hay formación de producción específicamente yo cuando yo me enteré de que lo que me gustaba tenía un nombre que se llama producción dije ah pues no sabía que esto existía no sabía que es una mezcla de project management con otras miles de cosas no va a entrar en el tema pero parte de eso que videojuegos no solo o sea los tres pilares más fuertes si son artista developer y designer pero que hay mucho más yo creo que desde esa base de educación así quizás sea más fácil decir bueno si yo no quiero ser artista ni designer ni developer pero me gusta la industria como puedo entrar entonces darle un abanico más amplio si lo que dijo ella sobre su familia también es súper interesante ella lo vio en casa también podrías hacerte y llevarlo a la oficina dijiste que tenía siete ¿no? las oficinas son súper chulas venden un montón y que salga de ella el preguntar también pero tiene que como inculcarlo en casa también y no poner límites ¿esto es lo que te gusta? porque tampoco vas a estar ahí no no programa programa no bueno relaja vamos a ver lo que le gusta a ella también ¿no? pero si lo ve en casa es más fácil que vea todas las posibilidades que tiene sí es verdad y creo que también hablar de personas que tengo poner un ejemplo sabes mira esta esta persona es como Ada él es CEO de una empresa de una mujer y ha podido hacerlo porque en este mundo se interesa a mirar que están otras personas que puedan hacer lo mismo que ella en el futuro yo creo que esto es una cosa que a mí me ha ayudado mucho porque primero estaba soy de sola no sabía qué ser y no pero después mira no están otras personas otra mi amiga y otras personas que puedo mirar y preguntar como poder tener lo mismo trabajo que ellos bueno antes que nada muchas gracias por darnos esta plática yo tengo una pregunta relacionada más bien con la cultura creo que a lo largo de la plática nos estuvieron contando como dependiendo de la empresa y la cultura que tienen pueden representar diferentes maneras en su opinión cuál es una buena política de una empresa para tener o si les puede dar un ejemplo una cultura que justamente fomente esta diversidad Supercell esa es la cultura lo que nosotros intentamos hacer es cuando en Tiny Bites antes de empezar la empresa se sentaron los founders y hablaron sobre la cultura antes que nada la verdad es que somos 27 personas dos mujeres y me siento super cómoda y lo que le sigo diciendo a mis aigas es me siento escuchada y eso es algo que noto ahora también que por ahí antes era por mi forma de ser también es como no estoy hablando yo y ahora el haberme relajado de pertenecer a esta cultura en la que la empresa es una flat structure entonces no existe esta jerarquía como tal hay leads evidentemente hay gente que tiene más experiencia que otra pero todos participan de los proyectos todos tienen una opinión y la de todos es válida buscar eso ¿no? si haces una entrevista puedes preguntar por la cultura te gusta trabajar en esta empresa ¿por qué? y esas cosas yo estoy súper de acuerdo creo que cualquier empresa que priorice al ser humano por encima de la figura del trabajador ya es un megapunto a favor empresas que son flexibles que entiendan que nosotros como seres humanos tenemos unas necesidades tenemos cosas en casa de la vida no son los del trabajo aunque pasamos ahí una cantidad de horas apabullantes pero cualquier empresa que priorice el factor humano por encima de la figura del trabajador uy es que ya no he dicho pero sí que es importante que te escuchen y ahí tengo un ejemplo de empresas en las que no te escuchan o aportas proyectos o ideas que no llevan a ningún sitio y cuando te ha sido la empresa las sacan y luego te dicen mira ¿no lo hemos hecho? y dices hombre pues bueno ya me he ido pero sí sí que te escuchen sí bueno por lo menos creciendo te sientes el objetivo era llegar a tener un lugar en la mesa para todos ustedes que ya han llegado a tener como un lugar en la mesa sienten que esa mesa estaba lista para recibir a las mujeres o más bien fue algo que tuvieron que ustedes moldear para que fuera realmente una mesa en la que pudieran trabajar en esports la verdad es que no había mesa siquiera es que hablamos de un centro súper nuevo en el cual era como bueno pues voy a poner una mesa aquí y aunque sí que es verdad que dices bueno ya que estabas tú al principio ¿por qué no es más inclusivo quizá? o por qué no es más pues porque volvemos a lo de antes la educación la cultura etc. sigue siendo un poco el ancla nos ha mantenido atrás y aunque ya es primero nos está costando igual y si cada vez que me hacía la pregunta de ¿y cómo es estar en un mundo de hombres? hombre pues para mí ¿por qué tiene que ser un mundo de hombres? quiero decir soy violera ¿no? para mí es un mundo totalmente de mujeres empezando por ahí pero no es una mesa que estuviera preparada porque no había mesa porque por suerte podemos un poco intentar prepararla entre todos pero claro estamos en una sociedad en la que todavía estamos excluidas pero nos cuesta un poco más y hay que gritar quizá un poco más muchas veces yo creo que en general llegar a la mesa cuesta y que no todo el mundo tiene esa ambición tampoco y está bien yo una de las cosas que pregunto cuando hacemos el carril en par es ¿quieres ser manager? ¿quieres tal cosa? ¿qué necesitas? ¿cómo necesitas? ¿a dónde quieres llegar? no hay necesidad de llegar a la mesa si uno no quiere tampoco eso es algo que viene de fuera también esa es buena porque bueno como veis entendemos cargos muy altos yo he acabado haciendo muchos cargos altos por mi experiencia que me han empujado y yo vengo de la comunicación he hecho muchas cosas que no tienen nada que ver con mi trabajo y que no me gustan mejor hacer pero acabo haciéndolas porque soy la que tiene la experiencia y eso también es como una mochila que tienes que llevar a veces y dices otra vez estoy haciendo esto que no me gusta tienes que volver a acabar en el trabajo y vuelves a hacer eso porque te empujan o sea que también saber elegir o tener un claro qué quieres hacer más allá de a lo mejor tengo por qué llegar a esa mesa porque es que no me gusta lo que se hace en esa mesa pues puede pasar pero si por mesa entendemos simplemente llegar a un lugar y ser escuchado que es la otra cara de la moneda muchas empresas la teoría es que sí está preparada la mesa pero no lo está en la práctica entonces es complicado hacerte un lugar incluso llegar a un equipo y ser escuchado y que tus contribuciones tengan un impacto y un valor directamente no todas las empresas aunque teoréticamente sí lo están al final en la práctica es lo que importa y ahí no siempre es el caso el chico del mundo bueno gracias por la charla el número quería preguntar más bien en general ¿creéis que el hecho de que las grandes empresas que han empezado todo este o empezaron toda la parte del videojuego ¿veis que mayormente vengan de Japón tipo Konami Sony Sony Bandai o Estados Unidos Division Blizzard grandes empresas estas ha hecho que hace que el tipo de modelo o la inclusividad de esa mujer hacia más cargos altos sea que impacte en este aspecto más que a ver pequeñas empresas que entran en un móvil que son más pequeñitas y ayudan más a subir bueno yo en mi experiencia con Nintendo que también es japonesa ahí el problema realmente era lo que decías antes tú del japonés si ahí no hay japonés no vas más allá de localización obviamente y producer ni siquiera era bueno los últimos años alguno entró que no era japonés pero era como un más no podías seguir ya está era como el fin de tu carrera verdad y luego la forma en la que trabaja también yo por ejemplo propuse en su día tener eSports en Nintendo y me dijeron perdón de qué me estás hablando y pues nada se quita vuestros rollos o sea que ven como muy definido en su paz y va a su ritmo y cuando ellos lleguen a esa decisión a lo mejor tú ya te has muerto tres veces pero sí sí es curioso a mí me da que sí que sí tiene que ver o sea aparte de los aspectos culturales que comentabas que también hay culturas que es muy difícil tan atrás y no hablas perfectamente el idioma y demás a mí me da que sí porque luego comparas también con otros estudios móviles nórdicos y que fueron realmente muchos de ellos no solo móviles pero voy a poner un ejemplo los estudios nórdicos fueron los que empezaron a romper ese tema cultural vamos a hacer más diversos estructuras planas que yo he trabajado en empresas así y haciendo colaboraciones con estudios de Estados Unidos y la diferencia cultural la manera de trabajar y la cultura de trabajo es radicalmente diferente sí yo creo que es cultural y como ahora están creciendo y abren oficinas en distintas partes del mundo tienen que tener en cuenta la cultura del sitio donde abren la oficina y eso debo hacer que poco a poco vayan rompiendo todo este principio de cómo empezaron la cultura y a lo que estaban acostumbrados Muchísimas gracias por estar por preguntar y participar y sobre todo gracias a vosotras por estar aquí y compartir esta experiencia Gracias Gracias